Desde la Cámara pidieron duras sanciones para las empresas que han aumentado en más del 100% el costo de los cilindros de gas GLP. Recordemos que este combustible es utilizado por más de 12 millones de colombianos. Al finalizar el 2021, los precios del gas subieron de forma desproporcionada. Campesinos pasaron de pagar 110 mil pesos a 225 mil por un cilindro de gas de 100 libras. Esta situación llevó a que el presidente Iván Duque en el mes de diciembre anunciara que bajaría el costo del gas en un 30% durante seis meses. Pero esto no ha ocurrido. En esta vereda somos más de 100 familias que consumimos ese combustible ya que no hay una red de gas domiciliario. Y las empresas simplemente hicieron caso omiso y están cobrando a lo mismo. Soy habitante de la vereda Guadalcan, municipio de Girardot. Estoy presentando la inconformidad ante la empresa del gas Pipeta, la cual no han implementado el 30% impuesto por el gobierno nacional, donde los habitantes son de escasos recursos. Ante esta situación, representantes a la Cámara pidieron a las autoridades competentes se vigile lo que está pasando y se sancione a quien no esté acatando lo dispuesto por el gobierno nacional. Le pido de una forma especial a la CREG y al ministerio y a la superintendencia para que revisen esta situación a ver qué está sucediendo con los distribuidores. Pues está afectando el alto costo a las familias, vuelvo y repito, más vulnerables de Colombia. Esta situación nos llama a fortalecer la producción nacional de combustibles de manera tal que se pueda aislar parcialmente el efecto de la volatilidad de los mercados internacionales. De continuar esta situación desde la Cámara de Representantes se citará un debate de control político a la CREG y a la superintendencia de servicios públicos para que expliquen qué están haciendo para que se cumpla el descuento anunciado por el presidente Iván Duque.